Con la instalación de 10 casas de salud, hemos atendido a personas con servicios como la toma de presión, detección de diabetes mellitus, hipertensión arterial, nebulizaciones, pláticas de salud y entrega de sueros vida oral, entre otros servicios. Con este programa buscamos acercar los servicios de salud que sirvan para estabilizar la salud de los habitantes de las comunidades del Campo 19, Luis Echeverría Azuno, Baxantawi, San Antonio, Sufragio, Huillarumo, Baburo, Huibores, Alto de San Cristóbal y en el ejido Tierra y Libertad, ubicado en la zona Fuerte Mayo. Diputado Ramón Díaz Nieblas, segundo año de gestión y trabajo, acciones que dejan huella.